Yo, 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 puedo esperar por ti Todo lo que fue o pudo ser ya no depende de mí Que esto funcione lo decides tú Sé que lo que pasó estuvo mal Que para mí sigue siendo la luz La misma de antes que ahora brilla más Arreglar esto sería lo mejor Pero entiendo si quieres terminar Yo sé que el mundo gira aunque no estés Pero sin ti yo no giro con él No importa Como la luna al sol No importa Como Marte a Plutón No importa Como café con chocolate Y todo late